Simplemente manifestar el orgullo que siento de poder tener este cargo, de que la gente de AFA haya confiado en mí para un trabajo tan importante, así que de ahora en más lo que nos resta es trabajar y seguir poniendo a la selección argentina en el lugar que tiene y que merece seguir teniendo. En mi regreso de Barcelona había decidido parar un tiempo, evidentemente la selección argentina es un trabajo que no es común a todos, implica un compromiso laboral pero también un compromiso sentimental, probablemente es el lugar anhelado por todos aquellos que alguna vez empezamos a entrenar y ameritaba un análisis diferente de mi parte una vez producido el primer contacto. Respecto a los objetivos y al anhelo que tenemos, fundamentalmente es trabajar con mucho profesionalismo, seguir manteniendo una línea que se ha comenzado con este trabajo realizado por Alejandro, que ha sido maravilloso pero sobre todo mucho más allá del resultado que a veces termina siendo anecdótico y evidentemente esperamos tener la posibilidad de hacerlo y sobre todo de llevarlo a buen puerto. Siempre me parece que el primer encuentro es, sobre todo cuando se da una situación tan positiva como la que también le ha tocado vivir a la selección argentina, me parece como un premio al grupo de futbolistas. Así que de todas maneras también había una cuestión de tiempos, nosotros no habíamos arreglado la situación contractual con lo cual había que determinar a los futbolistas que se convocasen y decidimos que los mismos que habían participado de la Copa del Mundo sean los que estén en el partido con Alemania. Siempre hay una intención de jugar de una determinada manera y la ventaja que tiene el entrenador de la selección es que puede hacerlo con un abanico de posibilidades demasiado grande como para poder intentar practicar una forma de jugar. Está claro que a lo largo de mi carrera no siempre mis equipos han jugado de la misma manera pero también está claro que nos gustó mucho esto de Neubel y obviamente insertado después como estuvimos en el Barcelona así que si podemos llevarlo adelante la verdad que nos va a producir un gran placer.